Si tienes entre 17 y 25 años, te invito a que consideres el entrenamiento 360 que arranca el 20 de marzo del 2018, donde por nueve meses vas a ser saturado con información que va a cambiar tu vida. Fuerte énfasis en la palabra, en el carácter, en tu identidad, en formación, orientación vocacional, inglés, instrumentos musicales, servicio. Un tiempo que puede cambiar tu vida y te puede ayudar a descubrir el propósito para el cual Dios se trajo al mundo. Recordá esto, no estás aquí para pocas cosas. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida, quiere usarte en cualquier área donde te haya diseñado para estar, pero necesitamos este entrenamiento para descubrir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahí está la información, visitarnos, visitar la página web. Tenemos Casa Nueva, un lugar precioso, con una vista increíble, donde vas a estar nueve meses conociendo gente de diferentes partes del mundo, donde podrás acceder a las instalaciones nuevas que Dios nos regaló para pasar este nuevo año 2018 en el entrenamiento 360. Te esperamos.